El viceportavoz del Grupo Socialista, José Molina, ha señalado que la deuda que tiene Castilla-La Mancha es perfectamente asumible y que Cospedal la ha exagerado para poner en marcha su brutal plan de recortes. De cada mil euros que nos gastamos, solamente 60 destinamos a pagar esta deuda. 60 euros de cada mil. Por lo tanto, es una deuda asumible. Entonces, ¿a qué tanto ruido con la deuda para justificar los recortes? Pues a nosotros nos parece que está claro. La señora de Cospedal recorta por devoción y no por obligación. Para Molina, además, esa deuda ha sido necesaria para que podamos contar con los mejores servicios públicos. Es una deuda que tiene nombres y apellidos. Tiene nombres de helicópteros, que garantizan un servicio sanitario de transporte de urgencias que ha salvado cientos de vidas. Tiene nombres de centros de mujer y de casas de acogida, que ahora se quieren cerrar. Tiene nombres de colegios, más de 245 en esta legislatura, nuevos. Tiene nombres de institutos, tiene nombres de carretera, tiene nombres de quirófanos, tiene nombres de hospitales. Entonces, esa deuda es la que tiene estos nombres. Y es no solamente asumible, sino que es absolutamente necesaria. El dirigente socialista ha asegurado que el modelo de recortes no es el único posible y ha argumentado que resulta inasumible que se condicionen los servicios sociales al Producto Interior Bruto de cada región. No compartimos para nada que un ciudadano tenga o no derecho a tener un tratamiento sobre el cáncer sin función de si el PIB de su comunidad es más alto o más bajo. Un ciudadano que tiene un problema de cáncer tiene el mismo derecho a ser tratado en Madrid que en Castilla-La Mancha. Además, Molina ha indicado que las políticas llevadas a cabo en regiones en las que el Partido Popular lleva años gobernando se han demostrado equivocas, ya que en regiones como Valencia llevan años privatizando la sanidad y la educación y tienen más deuda que Castilla-La Mancha. Como entonces en Valencia, que han hecho todo lo que está haciendo ahora la señora de Cospedal desde hace 15 años, tienen más deuda que nosotros, tienen más déficit que nosotros, tienen más deuda en términos absolutos, en términos de Producto Interior Bruto y en términos de deuda por habitante. Pues sencillamente porque se privatizó cuando no era necesario, cuando no había ninguna otra situación de crisis, se privatizó porque era el modelo que ellos defendían. Por último, el diputado socialista ha denunciado la paralización de la obra pública que está provocando la paralización de la actividad económica en la región. Y ha aportado un dato. En el último trimestre del año pasado se perdieron 4.000 puestos de trabajo. En el de este año, con las políticas de de Cospedal, se han perdido más de 19.000.